James recibe una nueva capa de pintura. A todas las locomotoras de Sir Topham Hatt les gusta estar limpios, brillantes y relucientes. Les encanta que las labren y que les lustren en metal hasta quedar brillantes. James está en el taller. Lo están pintando. Estaba muy feliz. James se sentía especial porque lo estaban pintando. Los trabajadores pintaron y ilustraron hora tras hora. Después, con la nueva pintura brillante, el metal centelleante y lo negro ennegrecido, James regresó al cobertizo de Tidman. ¿No es hermoso mi rojo? Preguntó a los demás. Sin duda, Sir Topham Hatt cree que soy especial. Pero Percy estaba preocupado. A él no lo habían pintado. Y él no era rojo. ¿Eso quiere decir que Sir Topham Hatt no piensa que soy especial? Preguntó. Verse espléndido no es lo mismo que ser útil. Dijo Thomas convencido. Pero lo mejor es ser muy útil y verse espléndido como yo. Dijo James entusiasmado. Antes de que Thomas pudiera decir algo más, James cerró los ojos y se quedó dormido. A la mañana siguiente, todas las locomotoras estaban muy ocupadas. Percy trabajaba en el depósito de carbón. Thomas y Emily llevaban pasajeros a un lado y otro de los ramales del tren. Gordon llevaba el expreso. Sir Topham Hatt fue a ver a James. Le dijo que fuera enseguida con Percy al depósito de carbón. Los vagones con carbón deben llegar al puerto de Braingham antes de que sarpe el barco. Nada de perder tiempo. Dijo. Sí, señor. Dijo James. Y partió al instante. Pero James no fue directo al depósito de carbón. Decidió ir por el canal. Así podía ver su reflejo en el agua metro a metro a metro a metro. ¡Magnífico! Resoplaba. James había olvidado lo que Sir Topham Hatt le había dicho. En el depósito de carbón, Percy trabajaba lo más rápido que podía. Pero se estaba retrasando. La fila de vagones de carbón era cada vez más y más larga. Y el gerente del depósito estaba cada vez más y más enojado. ¿Dónde estaba James? James seguía divirtiéndose. Pero no podía compartir su diversión con nadie. Así que fue a la estación Wellsworth. Pero en cuanto James llegó a la estación Wellsworth, Gordon y el expreso estaban partiendo. Los pasajeros se habían ido. ¡Lástima! Dijo James. Estaba decepcionado. Y abandonó la estación. James fue directo a las líneas del ramán. Vio a Thomas. ¡Mírame! Resopló. ¡No estoy hermoso! ¡Deberías estar trabajando! Gritó Thomas. Pero James no escuchó a Thomas. James disfrutaba de ser... ¡James! Pero Percy no disfrutaba de ser Percy. Se esforzaba al máximo. Pero los furgones problemáticos estaban muy traviesos. El pobre Percy estaba casi agotado. ¿Qué pasará con la orden ahora? Gritó el gerente del depósito. Cuando James llegó al depósito de carbón, era casi de noche. Percy estaba enfadado. El gerente del depósito también. ¡Para recuperar el tiempo perdido! Dijo. ¡Debes llevar una fila más larga de furgones de carbón al puerto! James estaba feliz. El puerto siempre estaba lleno de locomotoras y personas. ¡Allí me vean sin duda! Pensó. ¡Los furgones problemáticos están muy traviesos! Le advirtió Percy. Pero James seguía sin escucharlo. James siguió avanzando, ansioso porque lo viera. Pero los furgones problemáticos estaban más traviesos que nunca. Se sacudían y rodaban y golpeaban y chocaban. El rostro de James pronto se cubrió de hollín. Al bajar de la ladera, los furgones problemáticos se reían y burlaban. James tuvo que frenar repentinamente. El carbón se cayó de los furgones problemáticos y aterrizó sobre James. James estaba enfadado y empujó a los furgones problemáticos con todas sus fuerzas. Más carbón salió volando. Ahora James no quería que lo viera. Nunca había estado tan sucio. Pero camino al puerto se cruzó con todos sus amigos. Se cruzó con Emily. Y con Edward. Y con Thomas. Thomas pensó que lo único rojo que le quedaba a James era el rostro. James llegó lentamente al puerto de Brendan. Deseaba que nadie lo viera. Pero Gordon estaba en el puerto con el expreso. No podía creer lo que veía. Pensó que James era la locomotora más sucia, descuidada y polvorieta que había visto. Percy llegó a salvo con el último de los furgones de carbón. ¡Me gusta tu nueva capa de pintura! Exclamó con descaro. ¡Te ves espléndido! James sabía que debía haber escuchado. Ya no se sentía espléndido. Pero por primera vez en el día, James oía con claridad. Oía el sonido de los furgones problemáticos que se burlaban de él. Y a pesar de que se sentía tonto, hasta James no pudo evitar sonreír. ¡Ya regresa Thomas y sus amigos!